Este año la cantidad de recursos que percibió la Asociación de Desarrollo Integral de Pedregoso en Pérez Celedón, con motivo de los festejos cívicos, bajó en comparación con el año anterior. En esta ocasión quedaron libres para invertir en proyectos 26 millones de colones, menos que en el 2014 que fueron casi 30 millones de colones. Precisamente para decidir en qué se invertirá el dinero, el próximo sábado se llevará a cabo la Asamblea por parte de la agrupación. Las fiestas estuvieron bastante buenas, no como hubiéramos querido, pero sí el resultado nos da una utilidad de un poco más de 26 millones, que este 21 de marzo estaremos en la Asamblea General de la Asociación de Desarrollo de Pedregoso, decidiendo cómo se van a gastar los recursos, estableciendo prioridades para tratar de sacarle al máximo la utilidad a esos dineros que nos costaron tanto. La disminución, afirma el presidente de la asociación, Roger Muñoz, es parte de la crisis económica que se vive en muchos hogares. En realidad, digamos, desde hace unos cuatro años, si uno se dedica hace cuatro o cinco años, uno veía en el campo ferial la gente apelotada y casi todo el mundo tenía algo en la mano, un fresco, una cerveza, una carne asada. En los últimos años, además de que hay menos gente, uno observa que tal vez en un grupo de ocho personas, tal vez hay tres que están consumiendo algo y eso creemos que tiene que influir mucho en la situación económica. En cuanto a que si los precios son altos o no, el dirigente precisó que en estas fiestas se llevan a cabo como el objetivo de generar ingresos para la misma comunidad. Creemos que el esfuerzo de una comunidad hay que reconocerlo cooperando. Si los recursos son para ser gastados en la comunidad y hay una feria y hay un turno, uno no puede ponerse a ver mucho el tema precio porque la actividad es para cooperar con la comunidad. Está bien que hay que divertirse, sí, pero cooperando. Precisamente con los recursos de estas fiestas se mejoraron ya varias vías en la localidad. Se invierte en deporte, cultura y demás.